Hola papi chulos, había ingresado al juego para practicar y cuando ingresé a entrenamiento no me había emparejado con nadie Lamentablemente Garena me había puesto en Blacklist, no estaba convencido y me fui a Isla Social Y le pregunté a esta chica si estaba en Blacklist Quiero verificar, no creo que me los vuelva a encontrar, no? Ah si están acá, la misma, uy se eliminaron Quería estar convencido al 100% y me fui a duelo de escuadras, hasta que me encontré con este quaker Ay si son luakers, mira, a la bestia como corre Oh, no te la puedo creer Pero no solamente era un hacker, eran dos Miren, 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 la miércoles lo mató a todos Me tocará esperar hasta que me saquen de la Blacklist